FM 89.1 Radio Universidad Las 2 de la tarde, 22 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Les anticipábamos entonces que mañana por un LAN Deportes van a poder disfrutar de una entrevista con un destacado atleta argentino, Juan Manuel Cano, marchista representó a la Argentina en los últimos 3 Juegos Olímpicos se estaba preparando también para Tokio pero bueno, esta pandemia ha puesto un freno a todo y bueno, los sueños se han postergado vamos a saludarlo y a conocer un poquito sobre, también su historia con la UNLAM que la tiene ¿Cómo te va, Juan Manuel? Gastón te saluda, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Un placer No, no, un placer poder un poco anticipar, esa es la idea la charla de mañana con nuestra gente amiga en UNLAM Deportes y bueno, queriendo saber cómo estás en estos tiempos de pandemia, como deportista argentino y como atleta olímpico sabiendo que todo estaba depositado en Tokio y que todo se pasó para el año que viene ¿Cómo te agarró a vos? ¿Cómo fue tu experiencia? Y bueno, fue raro, como toda cosa para todos, creo creo que hablar de un drama sería injusto porque no conviví ni viví ningún drama en todo sentido, en cualquier aspecto de la vida cotidiana necesidad de la convivencia, lo que sea, lo deportivo todo ha sido muy tranquilo, hubo que armarse de muchísima paciencia sobre todo, ha sido la clave paciencia también le he tratado de buscar el lado bueno y tratar de ocuparme de muchas cosas que tenía pendiente en mi vida y bueno, y saberla llevar día a día tratar de cambiar la planificación tratar de cambiar un montón de otros hábitos que quedaban pendientes para mejorar y cosas así, tratar de sacarle lo mejor posible dentro de esta crisis, si se podría decir y después, bueno, el tema competitivo bueno, que pierde parte de la forma no la base, pero la forma sí se pierde porque por mi caso estuve tres meses sin marchar sin tomar kilómetros solamente se trabajaba la parte de fuerza muscular aquí en casa y bueno, ha sido cuestión de mucha paciencia como te decía pero bueno, ahora sí, sí es un poquito más larguito pero ya las competencias, digamos, no están ya es como que la cosita va levantando pero las competencias ya no están ya pasarían todas para el próximo año Claro, vos tenías la posibilidad de clasificarte ¿no? a los Juegos Olímpicos de Tokio y para eso tenías una competencia en Lisboa, en Portugal ¿que tiene fecha ya? Y bueno, pasó para la misma fecha del año que viene sí, ya estaba todo comprado de parte del Comité Olímpico para hacer la competencia el día 18 de marzo yo viajaba ya a Lisboa para competir la primera semana de abril y bueno, ya medio que venía empeorando la cosita entonces el Comité me dijo que no había problema que estaba todo aprobado pero que yo tenía que hacerme cargo de toda la situación que había una cuarentena también que cumplir y un montón de cosas así que después ya medio que... era medio un montón de trabas entonces veía de que algunos deportistas estaban viajando y estaban volviendo entonces decidí quedarme y a la semana a la semana se cayó todo se cayó todo en Portugal había una media maratón y un montón de otros eventos y se empezó a caer todo así que menos mal no fui porque iba a volver y no se iba a hacer la competencia Claro Bueno, en eso te ahorraste bueno, evitar esta situación ¿no? de viajar y no poder competir ¿no? Ahora Juan, ¿cuándo comenzaste de nuevo me dijiste a entrenar en lo tuyo específico ¿no? que es la marcha hace cuatro meses aproximadamente ¿pudiste volver? Y más o menos sí, fue el 10 de junio el 10 de junio yo volví el 10 de junio yo volví y bueno, después de ahí en más ya fue convivir con cada cosita que te empieza a pasar dentro del retorno podríamos decir así que son este... ¿cómo decirte? otra vez sumar kilómetros un montón de cosas así que cuesta adaptarse obviamente y lleva su tiempo lleva su tiempo porque fue muy difícil el tema de ¿cómo decirte a ver? no me pasó nunca en la vida no me pasó nunca en la vida tanto tiempo estar parado ¿entendés? entonces ¿no atravesaste lesiones que a veces los deportistas tienen por ejemplo? eso fue lo bueno sí, eso fue lo bueno que no pasó porque yo lo que hice es tratar de mantenerme fuerte en la parte muscular eso fue donde hice donde hice base digamos ya terminaba yo la parte muscular en febrero y comenzaba todo lo que era ya la parte fina para competir en abril marzo ha sido todo un mes de descarga donde uno ya se iba poniendo fin y cosas así de tal manera que ya estaba todo listo y después cuando pasó todo esto bueno fue como volver para atrás y lo que no se tiene que tener en mente es la parte de la fuerza porque ahí cuando vienen después lesiones cuando se produce el retorno entonces eso tenía esa parte sí fue bastante en el primer mes volver a la parte de fuerza que es muy 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 agotadora pero bueno después la fui llevando la fui llevando la fui llevando pasó levantaron parte de la cuarentena empezamos a entrenar y bueno después el primer mes estuvo muy bueno muy rápido muy 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 interesante pero el segundo mes es como que te empieza a caer todos los nuevos dolores producto de que te vas activando con las pasadas con los kilómetros ahí el cuerpo te empieza a decir que bueno aquí empieza la factura de los tres meses que no estuviste sumando kilómetros trabajando calidad y un montón de cosas así que ahí sí se ha puesto un poquito tensa y bueno ya ahora normal normal te diría ahora Juan estás como decíamos en esta búsqueda de poder jugar tu cuarto juego olímpico estuviste los últimos tres con grandes performances creo que en Londres fue donde mejor te sentiste y donde lograste un récord personal una marca tuya personal y un puesto 22 que es una enormidad para un juego olímpico pero bueno has estado también en Río en el último y ahora bueno pensar lo que puede llegar a ser Tokio un cuarto juego olímpico cómo te va a agarrar en qué momento de tu carrera y bueno ahí vos me preguntabas recién con el tema de clasificación yo tenía programada este la clasificación bueno yo no estoy clasificado todavía tenía programada la competencia de abril otra en mayo y otra en junio eran las tres competencias la cual digamos si clasificado o no de qué dependía hay que estar entre los 60 mejores el ranking podría estar entre los 60 mejores sumando puntos o haciendo la marca mínima son las dos formas de acceder eso es por el tema de recién que me preguntabas de la clasificación y lo mismo va a ser para el 2021 tratar de buscar esas mismas competencias esas mismas carreras para lograr la clasificación entonces eso por un lado y por otro lado bueno yo creo que estoy en una etapa que a lo mejor donde te encuentras muy maduro muy consciente de cada cosa muy responsable estás como después de los 30 años ya he hecho como atleta en esta prueba así que es cuestión ya sabes en qué puedes pifiar cómo solucionar algunas cosas cuando pifias carga sobrecarga descarga entonces es como que ya tienes un libro de lo que es más allá de que en esto no hay secreto que es día a día ciclo por ciclo ya tienes más o menos una base de conocimiento bastante amplia para poder llevar un camino de la mejor manera claro te desempeñás en 10 y 20 kilómetros en marcha en pista y en ruta competís en ambas modalidades contame qué diferencias hay en lo que es correr en pista o marchar en pista o en ruta bueno por empezar la distancia olímpica son 20 kilómetros son 20 y 50 que como sabrás el año que viene bueno después los Juegos Olímpicos ya desaparece todo eso pasaría a 10 creo y a 30 que son las nuevas distancias que había aprobado la IAS para el mundial del 2021 que pasó para el mundial del 2022 por la pandemia así que serían las nuevas distancias que serían más parecidas a lo que está diciendo ahora pero de por sí las competencias siempre son de 20 las de 10 más que todo son por por temas a pronte hablando de de la categoría mayores porque si existe la distancia 10 pero existe en juveniles en juveniles y menores en mayores no existe la distancia de 10 kilómetros si se hacen carreras pero no son las las importantes como un olímpico un panamericano un sudamericano o alguna copa nacional de marcha que si o si son 20 kilómetros y te decía las diferencias de pista y de ruta bueno sí bueno yo creo que más que la pista y la ruta las diferencias están siempre en el factor climático y en el y en la competencia en sí porque no he tenido grandes diferencias si competí en la ruta o en la pista de por sí las pistas son todas iguales en todo el mundo son todas exactas con la diferencia de que no tenés cómo especular lo único que te modifica una especulación es el factor climático nada más después en la ruta depende cómo es el circuito obviamente depende si es una avenida si es una avenida cuando hablamos de una avenida muy larga de un kilómetro cuando hablamos de una avenida corta vos sabés que tenés más giro los giros no son como en la pista son giros en un cómo está la ruta el pavimento un montón de factores que por ahí te modifican pero pero de por sí la ruta también es tan rápida como la pista así que no hay muchos cambios yo creo que acá los cambios existen únicamente en estas pruebas que son largas ya sea el 10 de 20 en el factor del clima climático eso es lo más importante por ejemplo bueno el tema puede ser por su vía eventual el viento imagino debe también desarrollar un rol muy importante ¿no? el tema del viento a favor en contra sí ya sea ya sea en pista o en calle como te dije o sea el clima es más importante que el lugar donde vas a competir porque si hay viento en la pista o en la calle cuando vas te agarra a favor cuando volvés te va a agarrar en contra en la pista 100 metros a favor 100 metros en contra o sea el viento es lo más importante no tanto el circuito en sí el viento si llueve si hace calor cuando está frío de por sí está bueno para todo cuando está frío y cuando hace calor bueno saca más ventaja el que mejor haya llegado cuando hace calor cambia todo todo el nivel ¿por qué marcha? ¿por qué elegiste esa especialidad del atletismo? y la marcha fue una propuesta de mi primer de mi primer entrenador porque ya habían tenido en los Juegos Nacionales del 2000 habían tenido otro compañero de aquí de mi ciudad que había ganado el Nacional y bueno la idea fue que yo lo reemplace y que podamos retener ese título argentino y que alguien cumpla con esa misión y bueno ahí fue una propuesta que me hace mi primer entrenador de mesa allá por el año 2000 cuando estaba también en el colegio y bueno al comienzo fue difícil fue difícil había que saber llevarla porque no quería porque era aburrido cansador no es solamente entrenar tener que saber marchar que o sea que dependes de una técnica donde tenés que hacerla bien porque tenés un sistema de juzgamiento que es bastante complicado entonces todo un tema todo un tema pero bueno por eso llegó a la marcha por una propuesta y bueno después a medida que la fui desarrollando esas cositas se fueron dando y soy yo la primera persona que eligió este camino de aquí a la luna con la mayor responsabilidad posible y lo sigo haciendo obviamente me enamoré de lo que hago amo lo que hago y me apasiona no cambiarías esta especialidad por otra ahora y no lo he pensado también lo he pensado he tenido mis días y vueltas desde lo psicológico desde lo mental donde se pone difícil la cosa se pone áspera porque el juzgamiento es todo un tema a vos cuando te descalifican es como que vas y haces un salto con garrocha y tiras las tres veces la varilla y quedas en puesto cero quedas nulo pero siempre y cuando vos no hayas registrado ninguna marca es decir si un garrochista salta 3.90 y después intenta saldar 4 metros y lo erra los tres saltos bueno le queda la marca 3.90 acá te descalifican y vivas para hacer cierto tiempo y tu tiempo es cero no nada estás descalificado o sea estás afuera y no tenés ninguna ubicación entonces no te sirve ni el tiempo nada queda todo todo en la nada entonces aparte es muy chocante muy lastimosa desde lo psicológico para el atleta que tenga la edad que tenga y bueno entonces eso es lo que más tuve que aprender a sobrellevar para poder una vez por todas decidirme de que yo quería hacer todo esto claro requiere de mucha concentración no imagino por esto que decías la exigencia es muy grande para cumplir con la técnica del que marcha se pone mucho el ojo en eso sí mucho mucho pero más allá de que cada atleta tiene su técnica y su marcha y su forma cuando vienen las malas en esta prueba no es como las otras es totalmente diferente porque vos podés tener un factor muy positivo que es el entrenamiento que vos podés estar muy bien muy bien en buenas condiciones pero después técnicamente no es lo mismo y podés ser descalificado de una prueba y todo lo positivo que produciste entrenando todo lo bueno que tenías a tu favor queda en la nada como te decía tu puesto es cero vos en la lista de resultados apareces como calificado y no saben ni qué tiempo hiciste ni qué tiempo podías haber tenido entonces es todo medio así lo decían es muy frustrante es muy doloroso para el atleta últimamente lo he vivido muy pocas veces en mi vida pero cuando lo he vivido es duro es duro es duro es duro tenés que estar bien de la cabeza para asimilarlo afrontarlo rápido y salir de ahí y volver a trabajar volver a trabajar y volver a enfocarte en la próxima competencia pero pero es bastante desgastante entonces cuando a los chicos les empieza a pasar esto cuando digo a los chicos me refiero a un pibe de 12-13 años 14-15 no todos responden de la misma manera desde lo mental es entendible cuando el chico quiere tirar todo cuando le pasan estas cosas y así también es muy complicado poder desarrollar algo a futuro con ese chico entonces yo creo que esa es la parte que más rápido asumí y bueno eso ha sido fundamental para que yo pueda seguir adelante y bueno las pruebas de resistencia justamente la palabra es muy elocuente implica todo eso la concentración más resistencia creo que en la marcha es más resistencia al psicológico que otra cosa así no más te lo digo más resistencia a lo psicológico que otra cosa porque una vez que superas varias cositas desde lo psicológico en todos los sentidos lo que abarca la prueba la técnica el entrenamiento creo que estás dispuesto a lograr grandes cosas después por otro lado hay otros factores que es el talento la conducta la responsabilidad el entrenamiento un millón de otras cosas o sea si fuese tan fácil creo que tendríamos como Estados Unidos qué sé yo no sé no es fácil pero tendríamos 30 atletas olímpicos por Juego Olímpico y la verdad que no superamos a veces los 6, 7 10 como mucho claro bueno Juan y para ir cerrando esta charla que es un poco un anticipo de la que vas a tener mañana con nuestros amigos de Unland Deportes en un momento dijiste mi ciudad tu ciudad es Termas de Río Hondo en Santiago del Estero pese a que naciste en Tucumán tengo entendido y bueno y te viniste después acá a Buenos Aires y tenés una relación con la Universidad Nacional de La Matanza contanos un poquito esa historia bueno fue una etapa muy linda yo llegué en el año 2005 inmediatamente la universidad fiché para la universidad trabajamos con el profesor licenciado Diego Calvo trabajamos 4 o 5 años bastante fue de lo mejor que viví en mi vida en cuanto a etapas de acompañamiento el desarrollo de aprendizaje y de madurez porque tenía 16 17 años entonces llegamos a mi primer Juego Olímpico era muy duro después el tema de acostumbrarme y de incorporarme porque acá se vivía y se vive a otra velocidad como sabrás era todo nuevo para mí entonces tenés que amanecer a otro horario pero para andar a las corridas no para entrenar o sea el bondi por un lado otro bondi por otro llegar a la universidad terminar tenía una vida qué sé yo se contrarremini estructurada totalmente diferente a la que se vive acá en el norte en cuanto a que el tiempo allá vale oro y eso es algo que aprendí de pie a cabeza así que esa era la parte más difícil pero después qué sé yo todo lo que fue cursé tres o cuatro años estuve cursando después los resultados deportivos empezaron a crecer muy de golpe lo cual cuando estaba haciendo el profesor de educación física tengo algunos recuerdos de que en las clases de gimnasia me dolía el cuerpo por ahí cuando cursaba gimnasia o a la mañana a veces tenía natación después iba a gimnasia y ya medio que veía que los entrenamientos no estaban siendo igual que el cuerpo también el descanso es parte del entrenamiento entonces viajar me consumía mucho dormía pocas horas tenés que rendir tenés que estudiar tenés que dedicar más tiempo y bueno uno siempre responsable le ponía la misma dedicación al estudio y al entrenamiento y bueno no se puede a veces en la vida ser un excelente atleta y un excelente alumno hay muchas personas que lo han logrado pero bueno se me ha puesto bastante difícil y bueno ahí fue cuando yo decidí dejar de estudiar y dedicarme de lleno a esto ya que tenía todo el apoyo desde muchos sectores para poder seguir viajando seguir compitiendo y ese fue el motivo por el cual yo me fui desvinculando después con la universidad y bueno después tuve un año más un año y medio en Buenos Aires y ya me volví para acá claro representaste también a la universidad ¿no? en competencias sí, sí, sí por eso como te digo fue del 2005 hasta el 2012 ahí me estoy hablando de 7 años ahí me ahí me desvinculé y bueno cuando me vine para acá bueno después ya fiché para otro club y cosas así bien bueno ha sido un placer poder charlar un poquito con vos Juan Manuel conocer cómo es hoy tu actualidad ¿no? como la de tantos atletas poniéndose el pecho a esta situación de la pandemia y soñando con poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿no? así que bueno te deseamos que puedas hacer una buena preparación que puedas ir a la clasificación y después meterte en tu cuarto Juego Olímpico muchas gracias por este tiempo y bueno ya estás comprometido para mañana la charla con Unland Deportes ¿no? muchas gracias a ustedes fue un placer seguramente podemos dar una hora hablando y contando un montón de anécdotas y historias que uno ha vivido a lo largo del tiempo que estuve ahí así que bueno muy agradecido esperemos que lo de mañana sea mucho más completo así podemos compartir un montón de cosas maravillosas que uno que uno ha vivido y experimentado tanto en la universidad como en el deporte en la misma carrera de uno así que un millón de gracias por este acompañamiento y este tiempo y un cariño a toda la gente de La Matanza gracias a vos gracias a vos y la idea va a ser mañana disfrutar de esa charla para esplayarse bien y bueno vas a estar seguramente ahí con un amigo Gastón Domínguez en la charla un abrazo grande un abrazo grande hasta luego ahí estaba entonces Juan Manuel Cano un atleta argentino de renombre ha pasado por la Universidad Nacional de La Matanza como estudiante y también compitiendo y va por su cuarto juego olímpico en su especialidad que es marcha buscará meterse también en Tokio ya estuvo en Beijing en Londres y en Río de Janeiro Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca